Solo quería saludarte. Hola, ¿cómo estás? Solo quería saludarte. Solo quería decirte que te extraño. Que vi tu foto en Facebook y me di cuenta que después de tantos años aún suspiro por estar a tu lado. No, no es culpa mía, te lo juro. Es culpa de Gerardo Muñoz. Él está contigo y muestra al mundo tu belleza y esplendor. Sí, yo sé, yo te dejé. Pero no fue culpa mía. El destino así lo quiso. Pero por favor no me hagas sentir peor. No me eches a mí la culpa. Yo solo quería recordarte y al ver tu foto me dieron ganas de llorar. Tú mejor que nadie sabes que no puedo olvidarte, que sigo aferrado al pasado y no quiero aceptar que todo ha cambiado. Si me vieras ahora no me reconocerías. Tengo muchas ganas. A veces por vanidoso me las pinto. Mi cuerpo ya no es esbelto como antes. Ya no corro ni hago ejercicio. Nunca fumé, pero me tomo un whisky cuando estoy cansado. Sigo siendo optimista y trato de tener un buen sentido del humor para robarle una sonrisa al amor de mi vida. Quien es mi sustento, quien me robó el corazón y me da alas para volar. Si me vieras las manos, todas lastimadas y llenas de pintura. Es que dejé la pelota por el arte y la pintura me da ese escape que necesito para no pensar en el pasado. Y mirar hacia el frente, pensando siempre en poner en alto tu nombre, aunque aquí a nadie le importa, solo a mí. Quiero confesarte algo. Por más de 20 años me hice adicto a otro idioma. Mi lucha constante por dominarlo, por no ser su esclavo, es en vano. Y me resigno a aceptar que es más fuerte y ahora es mi destino. Y tú, ¿cómo estás? Te ves igual que cuando partí, siempre altiva y hermosa. Me lo recuerda Paco Pérez, aquí en el desierto, especialmente en noches de luna llena. En fin, solo quería saludarte y mi mente se tomó la libertad de divagar por occidente, de volar por tus calles empedradas, la catedral, el templo Minerva, la rotonda, la molina y el parque central. Si supieras cuánto te extraño, mi adorada Xelajú.